¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me des la espalda! ¡En esta batalla pintremos todos los ídolos vencidos! ¡Despierta! ¡Esta lucha también es tuya! ¡No olvides los problemas! ¡Quiero tanto karate! ¡No es la sociedad la que sufre el contagio! ¡Eres insolidario, enfermedad impurable! ¡No tengo al aguante pero sí al olvido! ¡Descumbro en las calles! ¡En que siento mi propia caja! ¡Una bala que dispara una lenta amonía! ¡Se ha vuelto en el precio! ¡La ignorancia! ¡Más al beso! ¡Omillar la razón! ¡Armote a cerrarlo! ¡Calotido muerto muerto! ¡Día a día! ¡Sos recuado policía!